Un bus de pasajeros que llegaba desde Copacabana sufrió un accidente de tránsito el día lunes en la madrugada. Son 13 personas quienes resultaron heridas del hecho. En la avenida final Colacio y zona La Portada, del cual hemos registrado también a 13 personas heridas que han sido trasladadas inmediatamente al hospital La Portada. Tenemos un diagnóstico, una observación. Este caso ha sido derivado ya al Ministerio Público y lo que nos refiere en la primera entrevista es de que podría haber tenido una falla de frenos en la bajada. El vehículo estaba llegando de Copacabana, tenía 29 pasajeros, de los cuales la mayoría había bajado o descendido en la ciudad del Alto. Y estaba bajando esta pendiente con 13 pasajeros que en su generalidad están policontuzos. En primera instancia el vehículo ha chocado contra un poste, luego contra un talud de tierra a la derecha y al volcado del lado izquierdo. El vehículo protagonista del hecho es un bus marca Mercedes que llegaba desde Copacabana. Con 29 pasajeros, los heridos fueron llevados al hospital La Portada.